Son momentos intensos para la política guanajuatense, donde se requiere que la oposición se vaya configurando como tal, vaya marcando una autonomía y sobre todo vaya marcando el debate público. Y yo le quiero agradecer que en ese sentido nos haya aceptado este enlace telefónico. Sergio Contreras, dirigente estatal del Partido Verde en Guanajuato. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Gracias por el espacio para poder platicar con todos sus espectadores. No, por nada, Sergio, a ti por aceptar este enlace telefónico. Y, bueno, mira, yo te pondría el primer tema. Este es uno que nosotros lanzamos el día de ayer, que pusimos en la mesa con esta investigación de Alfonsina Ávila sobre este aparente sobreprecio de 90 millones de pesos en la compra del Estadio León. Es una transacción que yo creo que hay que analizar de varias vertientes, Sergio. Pero yo te diría en un principio, me parece que de inicio una palabra clave es la discrecionalidad con la que se habría escogido este predio. Creo que es un primer tema que habría que analizar. ¿Tú cómo lo ves? Ya una vez que hemos digerido la información en todas sus vertientes, la participación de Felipe Valdobino como un comisionista que está ahora reclamando sus honorarios, también el tema de Grupo Pachuga, que recibe también el predio en este mismo costo. ¿Qué decía al respecto, Sergio? Pues mira, Javier, aquí hay temas que obedecen al análisis del esquema que se ha planteado del marco normativo para hablar de transparencia. Si bien existen procedimientos para revisar las acciones del gobierno en cuanto a algunas de las adquisiciones, creo que en este tema de terrenos se ha estado con una visión muy corta. Efectivamente, el tema aquí es cómo se compra, por qué se compra, dónde se compra y en qué precio se compra y quiénes son los entes obligados a darle vigilancia a las erogaciones que hacen los gobiernos estatales y municipales en la adquisición de reservas territoriales. Hay principios muy claros para cuando un estado o un municipio adquiere terrenos. En el caso de los ayuntamientos, pues está un cuerpo colegiado que revisa y que puede dar temas de decir que no está de acuerdo o opinar al momento de una adquisición como es el comité o el ayuntamiento. En el caso del gobierno del estado, no. Al final del camino, aunque existen órganos internos de control, pues hemos visto que la Secretaría de la Transparencia y los órganos internos de control, pues siempre están a modo de las decisiones del gobernador en turno, que realmente no hay contrapeso dentro del gobierno del estado, porque seguimos bajo los esquemas, lamentablemente, de estas figuras como virreinales de unos sujetos todos poderosos que pueden comprar sin mediar a veces un dictamen que sustente la necesidad o no del predio, como hoy está ocurriendo con este terreno. Así es. Bien lo mencionas, los municipios tienen un organismo que pesa estas decisiones, que las toman de manera colegiada, a veces acertadas, a veces no acertadas, a veces las mayorías pesan en este tipo de decisiones, pero aquí no estamos ni hablando de eso. Es decir, es la Secretaría de Finanzas que al final de cuentas recibe la orden de comprar un predio, hace el avalúo, solicita la división de los predios, en tiempo récord se fusionan y se escrituran. Estamos hablando de un proceso de 15 días aproximadamente. Precisamente por eso te hablo, que el marco que se le ha apostado al hablar de transparencia, el marco normativo, pues es sólo a criterio y a según del gobernador en turno, porque realmente donde más transparencia se tiene que buscar es en el Poder Ejecutivo. Durante muchos años se ha hablado de la transparencia en el Congreso, se ha criticado si diputados trabajan o no trabajan, del Poder Judicial, pero poco se ha hecho hincapié en las compras multimillonarias que hace el gobierno del Estado en terrenos, de las compras multimillonarias que hace el gobierno del Estado en suministros, en los eventos, o sea, aquí creo que ha habido una mayoría panista que ha protegido todas estas acciones. Y hoy lo vemos en una compra nuevamente de terreno, que aparte no es el primer tema. Recordemos que están los terrenos de la Expo Bicentenario, que están los terrenos de la fallada refinería, el tema de pastas finas, es decir, esta no debería de ser un tema ya que lleve al debate de una reforma, porque desgraciadamente casos ha habido, pero la mayoría panista se ha seguido oponiendo a entrar en una verdadera transparencia en Guanajuato. Toda la razón. Ahora bien, Sergio, en su momento recuerdo tu postura cuando el gobernador anunció esta compra, su pretensión de hacer una compra de unos terrenos para que el equipo León tuviera dónde jugar. En su momento se habló de un efecto populista, inclusive electorero. Ya se venía en la temporada importante de campañas y él salió con este anuncio el 24 de enero del 2018 a decir ya compramos el terreno, el equipo se debe quedar y se va a concesionar a Grupo Pachuca para que construyan en este predio, ahora propiedad pública, el nuevo estadio de fútbol. El procedimiento fue realmente muy rápido y aquí también llaman la atención las posturas de un Miguel Márquez que mencionó en su momento que el gobierno era muy mal empresario, que el gobierno no debía hacer negocio, inclusive con eso enlazó su segunda idea y dijo con Grupo Pachuca yo no quiero hacer negocio, se lo vamos a dar en el mismo precio. De ser cierto este sobreprecio, Sergio, pues el nivel de simulación yo creo que también sería muy grave. No, por supuesto. A ver, aquí hay dos temas. Lo que siempre dijo el exgobernador respecto a que el gobierno no era para hacer negocios, que vimos que no nada más en este ejemplo, sino en muchos otros no lo aplicó como tal. Pero el otro tema que debe de llevarnos a la reflexión es, ok, a ver, se compra un terreno, se compra un terreno para una franquicia, para poder hacer este pase después y que nos lo paguen a largos plazos, para un tema futbolístico, independientemente populista, electorero. En León hay grandes necesidades de hospitales y escuelas. Muchas veces en el Comité de Adquisiciones nos vimos en la problemática de que no había reserva territorial para satisfacer las peticiones de la Secretaría de Salud o la Secretaría de Educación para poder establecer escuelas u hospitales en zonas prioritarias dentro del polígonos de pobreza. Y sí, y a veces nos llevamos hasta un año o dos para poder llegar a la adquisición de un terreno que desgraciadamente nos ponían contra la pared el vendedor porque sabía de la necesidad. Y aquí llama la atención que para el tema de un terreno, para un estadio que se va a vender, que hoy se cuestiona la adquisición, como en su momento los diputados del Verde cuestionaron la desafectación, que sí se puede dar todo en menos de un mes, y hay dinero para hacerlo. Entonces, pues aquí te lleva completamente, Javier, a determinar que pues aquí hubo mano negra, ¿no? Y la verdad es que hoy pues creo que lo más importante y que están trabajando la diputada y el diputado del Verde es en solicitar pues una auditoría específica a esta compra de terreno para que se pueda determinar si era oportuno o no que se adquiriera por parte del gobierno del estado, si se encontraba dentro de las necesidades prioritarias del plan de gobierno estatal de Miguel Márquez Márquez y si esta compra no se hizo sin los procedimientos correspondientes y además si los avalúos de verdaderamente eran válidos y se hizo el procedimiento de compra correspondiente. Correcto. Decía yo al principio que la oposición se vaya configurando ya en esta nueva legislatura. Entonces, ¿estarían ustedes dispuestos a presentar este punto de acuerdo para que se haga la auditoría específica? Por supuesto, mire, el Verde hemos sido en las últimas legislaturas una oposición responsable, lo estamos haciendo en este momento ante dos nombramientos pues muy cuestionados, dos nombramientos que inclusive tienen todo el sello del gobierno de Miguel Márquez Márquez, uno de ellos el nombramiento de Ricardo Narváez a la Secretaría General y del Congreso, que es mantener al gobierno de Miguel Márquez Márquez visible en una posición importante del Congreso y por supuesto el nombramiento de quien hoy está esperando una ratificación, que es la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, que mucho tiene que ver con esto, porque al final ella le tocaría hacer una revisión también y pareciera que se está poniendo ya como un escudo protector a lo que se hizo en la administración pasada de alguien que fue muy cercana al gobernador Miguel Márquez Márquez, que inclusive, bueno, claseaba en todos los eventos que tenía el gobernador y que lamentablemente aunque cumple con los requisitos de ley, no cumple con el tema de la experiencia en materia de auditoría, y te lo puedo decir yo mejor que nadie, que fui su compañero en el Comité de Adquisiciones. Es cierto, Marisol Ruénez, expresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo León, tienes toda la razón, convivió contigo, trabajó contigo en el Comité de Adquisiciones. Ese es otro debate importante que se está dando en el Congreso, Sergio. La oposición en general, las últimas opiniones que hemos tenido, es a no ratificar a Marisol Ruénez en el cargo, la propuesta que hizo Diego Sinué para la Secretaría de Transparencia. ¿Ustedes no ven viable este cuadro? Hasta este momento no. Hemos estado pidiendo un currículum extensivo, es decir, que nos den más elementos, porque hasta donde tengo entendido, en la última plática que tuve con los diputados del Verde, la información que les había proporcionado la Secretaría General y la comisión correspondiente, pues no consideraba la diputada coordinadora del Verde, Vanessa Sáenz Cordero, que fuera suficiente para poder tomar una decisión. Entonces ella había solicitado mayor información para el tema de ver la experiencia en el tema de auditoría, porque, a ver, aquí hay un tema, y te lo pongo con lo del estadio que nos abrió la plática, Javier. Este tema puede llegar a la Secretaría de Transparencia para hacer una revisión exhaustiva de la Secretaría de Finanzas si obró y trabajó de manera correcta. Si quien detenta la titularidad no tiene la experiencia en auditoría, no tiene ni idea de qué dice la ley, es una persona que, vamos, puede ser una profesionista exitosa y reconocida en las asociaciones de León, pero no le sabe al tema de auditoría. Y además tiene un grado alto de relación con Miguel Márquez Márquez, de afinidad, pues poco podemos esperar de esta Secretaría de la Transparencia. Entonces vamos a volver a enfrentarnos a quejas no dadas a entrada, con resoluciones de amonestaciones o archivos, y bueno, pues aquí seguimos perdiendo la credibilidad por completo en un gobierno transparente y que a quien le va a tocar pagar los platos rotos termina siendo al gobernador actual, Diego Sinué. Así es. Ahora bien, Sergio, hay otro tema importante que tiene que ver con la Procuraduría de Justicia. Carlos Amarripa, Diego Sinué, si mal no recuerdo, en aquel boletín en el que informó su postura de darles continuidad tanto a él como a Álvar Cabeza de Vaca en la Secretaría de Seguridad Pública, manejó el tema de Carlos Amarripa como una propuesta. Se propone para encabezar la Procuraduría General de Justicia y a partir de ahí pareciera que un dejo de duda comenzó a surgir entre los diputados locales del PAN en el sentido de que no sabían realmente cuál era el proceder porque evidentemente que manejarlo como una propuesta estás hablando de que se requiere la ratificación ante el Pleno y empezó a surgir la idea y finalmente la postura, hoy la postura de los diputados locales del PAN de no es necesario ratificarlo ante el Pleno porque ya fue ratificado en 2009. Aunque cambiemos de legislatura, decía Livia García, aunque cambiemos de legislatura, la institución, el poder legislativo como tal ya votó la integración de Carlos Amarripa a la Procuraduría de Justicia en 2009, hace casi 10 años. Cuando se procesó, cuando tú estuviste en el Congreso, cuando fuiste diputado, Márquez manejó esto, Miguel Márquez, como también un aviso nada más de que permanecía el mismo procurador. Y tú hiciste observaciones al respecto, observaciones que además hoy nos afectan porque ahora la postura es que tampoco hay que votarlo. Cuéntanos un poco de este debate. Sí, mire, en 2012, precisamente que él llevaba ya tres años en el cargo, la Junta de Gobierno, la cual yo era integrante, pusimos sobre la mesa, si era necesaria, conforme a la legislación de Guanajuato, que en ese entonces Miguel Márquez ratificara o pusiera en ratificación del Pleno del Congreso a quien es el procurador. Se hizo un trabajo de estudio, de análisis, por parte de todas las áreas, tanto institucionales como de grupos parlamentarios, y se llegaba a la conclusión que la legislación de Guanajuato te daba el poder irte a dos interpretaciones. Una, que efectivamente lo que requería la persona que ostentara el cargo de procurador del Estado, procuradora del Estado, era la propuesta de quien detentara el cargo de gobernador y la ratificación de quien estuviera integrando las curules de la legislatura, que hasta en tanto no se excusara de su cargo, renunciara, separara o cualquiera de las figuras, no requería un nuevo aval por el tema de cambiar de persona física el cargo, porque ya había tenido esa postulación y ratificación. Y en ese entonces, en 2012, se mantiene ese criterio de interpretación y se contesta dentro de la Junta a las posturas que teníamos varios integrantes del Congreso que no había lugar a que pasara por el Pleno. También es cierto que en 2012, pues Guanajuato no se encontraba en las circunstancias de seguridad que hoy tenemos, pero que también hay que determinar, que creo aquí, Javier, que obedece a una incorrecta manifestación de quien entonces era el gobernador electo, al hablar de que presentaría la propuesta de ratificación del procurador. Creo que de entrada ahí él generó toda esta confusión, porque precisamente hoy el Congreso está debatiendo y hoy los diputados actuales de esta legislatura 64 pues están en un análisis de si, y sobre todo los de oposición, me refiero a los que integran las fracciones del Verde y de Morena, si se tiene que solicitar que el gobernador presente la ratificación de quien hoy es el procurador. ¿Cabe interpretación? Sí, sí cabe interpretación, pero al final de cuentas, una vez que esté aprobada la reforma nacional sobre la nueva Fiscalía General y venga el tema del pase, esperemos no automático, y tenga que irse a someter a consideración completo del Congreso Federal y Local, pues aquí tendrá forzosamente que mandar la propuesta de quien quiera el gobernador, quien sea el próximo fiscal. Aunque yo diría que ahorita es muy sano que, dadas las circunstancias que tiene Guanajuato, que sí se puede abrir a debate la permanencia o no de quien en este momento es el procurador de justicia. Así es. Digo, es una parte importante, y además si no se retira el pase automático, que esa es una de las gravedades del asunto. Vamos, si no se retira el pase automático, estamos hablando de que en este momento se estaría pasando prácticamente sin ningún tipo de discusión a Carlos Samarripa. Algo que sería, pues yo diría que en estos términos ya nacionales, como se están modificando las legislaciones, armonizándolas a las fiscalías autónomas, pues sería muy vergonzoso, Sergio, que Guanajuato tuviéramos un fiscal autónomo prácticamente perpetuado desde sus nueve años como procurador. Mira, yo creo que hay que valorarlo. Yo coincido contigo de que no es momento en las circunstancias que vive Guanajuato de irnos a un pase automático. Creo que hoy lo más importante y lo que espera la ciudadanía de quienes detentan cargos públicos es que debatan. Hoy los ciudadanos queremos escuchar las razones por las cuales se toman las decisiones, que los diputados de Acción Nacional, los 19 integrantes, pues nos den los motivos por los cuales ellos consideran que en Guanajuato los ciudadanos debemos de tener a tal o cual procurador y no nada más pasar las cosas por fast track, como ocurre en Guanajuato desde hace muchos años. Yo creo que hoy, para muestra, basta un botón y un pequeño detalle y es el nombramiento de una persona a la Secretaría General que no tiene experiencia legal, que nunca ha tenido trabajos jurídicos, que no se le conoce en su currículum ninguna actividad como la pide la Ley Orgánica del Poder Legislativo y hoy, por mayoría del PAN, perdón, por los 19 votos del PAN con acompañamiento del PRI, le están dando el nombramiento a Ricardo Narváez. Y bueno, pues estamos viendo en Guanajuato acuñarse también hoy ya el famoso PRIAN, las decisiones del PAN y del PRI por encima del razonamiento de lo que le conviene a Guanajuato. Esperemos que así no se dé en el tema del fiscal de Guanajuato. Pues ya nos estás dando ya la noticia de último momento. Estaba yo comunicándome con mi compañera Carmen Pizano. Siguen esperando que termine la Junta de Gobierno y pues parece que ya nos estás dando la primicia. ¿Para qué le movemos? Pues bueno, es lo que me están ahorita también comentando, ¿no? Sí. Hay un tema muy claro desde hace tiempo, desde el día de ayer, en que era el PAN y el PRI los que estaban totalmente a favor de Ricardo Narváez. Digo, espero no equivocarme, Javier, ¿no? Yo sí espero que te equivoques. Pero bueno, a ver, creo que no nos va a extrañar. A lo mejor también se suma el PRD, quien ha sido el constante acompañamiento que ha tenido el PAN para sacar sus mayorías. Y yo no sé, pero creo que se visualiza también que en Guanajuato empezaremos a ver la oposición. Todos los ciudadanos ya estamos hartos de esta figura del PRIAM, pues un reflejo contundente. Así es. Bueno, finalmente las negociaciones. Yo insistería en la idea con la que inicié, o sea, la configuración de una oposición que realmente tome decisiones de manera independiente y no en torno a negociaciones en temas como este, donde realmente es, se enrarece muchísimo el debate político cuando se negocian decisiones de este tipo, cuando se recurre a un exsecretario particular del gobernador por segunda vez para que ocupe la Secretaría General. Un procedimiento que viene también de un debate interno que se dio, lo recordarás, inclusive que manejaban la posibilidad de modificar el perfil, la ley, para que Gerardo Trujillo Flores llegara como secretario general. O sea, realmente estamos en unos momentos en los que se requiere una oposición que se configure como tal, que marque ese contraste con la bancada de Acción Nacional. Por lo menos... Y sobre todo que pueda Acción Nacional asumir sus riesgos en sus decisiones. Porque si bien es cierto, hoy tiene para tomar el 70% de las decisiones de este Estado los votos correspondientes. No necesita de ninguna fuerza política. Solito Acción Nacional con sus 19 diputadas y diputados será responsable de más del 60% de las decisiones de Guanajuato en términos legislativos. Y creo que, a ver, el verdadero va a estar para construir con las iniciativas que requieran mayoría calificada que propongan las diputadas de cualquier fracción o diputados, así como el gobernador, pero siempre y cuando no se trate de pisotear la ley ni se trate de pisotear las instituciones y mucho menos defraudar la confianza de la ciudad. Nadia, tú lo has dicho, creo que las negociaciones siempre que son transparentes, que vienen por construcción, que se dan en beneficio de Guanajuato, pues son válidas, pero el hecho de que se impongan personajes como el de Ricardo Narváez pues no es benéfico. Yo te voy a decir algo, inclusive la figura de Lalo Trujillo tiene mucho más experiencia que Ricardo Narváez para estar al frente de la Secretaría General. Sí, sí, sí. Bueno, un asunto más del perfil que legalmente estaba constituido. Inclusive él cumplía más la ley en cuanto a las características que el mismo Ricardo. Bueno, pues yo creo que vamos a estar al pendiente. Esperemos que ya para las 2.45 o para el bloque final ya haya terminado la sesión de la Junta de Gobierno para que Carmen Pizarra nos aclare finalmente cómo fue la decisión. Y veremos si mis predicciones son correctas y pues está conformando el PRIAN de Guanajuato. Y pues bueno, yo creo que también eso llamaría Sergio, si me permites decirlo, llamaría a que el resto de las fuerzas se reconfiguren. Vamos, tengan ahí también una... que se haga finalmente un bloque opositor que sopece y equilibre y sobre todo haga un contrapeso ante este tipo de decisiones. Por supuesto. Y independientemente de si se tienen los votos suficientes o no, pues yo creo que aportar al debate público que creo que es la parte importante y en la que de repente se nos queda de ver. importantísimo. Y mira, yo puedo hablar por el Partido Verde que hoy precisamente estoy cumpliendo un año al frente de la dirigencia estatal y que para nosotros es importante que la oposición se fortalezca y decirle a la ciudadanía en general que la oposición es necesaria porque es el contrapeso. Muchas veces nos preguntamos en reuniones de amigos o de familia de para qué es la oposición y hay cuestionamientos de qué sirve una oposición. Bueno, precisamente para que no haya decisiones arbitrarias como la compra de estos terrenos, para que no los gobiernos estatales o municipales o federales puedan hacer lo que se les dé la gana sin que nadie les diga a ver, cuidado, no lo estás haciendo bien o hay una opción mejor. Y yo creo que desgraciadamente los gobiernos del PAN en Guanajuato, sobre todo los gobiernos del Estado, han trabajado mucho buscando siempre aplastar con sus mayorías en el Congreso, pero al final quien tiene que respondernos de las decisiones como estas que se están tomando el día de hoy o que se tomarán el jueves finalmente, pues será la mayoría de Acción Nacional y aquel que pues haya sucumbido al apoyo cuando no hay la razón. Porque cuando hay las razones, cuando está justificado, por supuesto que hay que apoyar a las decisiones del gobierno, para eso también la oposición construye y en el debate y en el diálogo se fortalece. no hay nada más importante que una unanimidad porque legitima la decisión que está tomando el legislativo o el poder ejecutivo. Así es. Sí, completamente de acuerdo. Pues Sergio, vamos a estar expectantes de lo que sucede en el Congreso, evidentemente de lo que la oposición y concretamente el Partido Verde estará tomando ante las decisiones o las manifestaciones que se realicen y pues yo te quiero agradecer muchísimo que hayas tenido la amabilidad de tomar este enlace telefónico. se cortó la llamada con Sergio Contreras pues bueno ya prácticamente estábamos cerrando le agradeceremos ya en lo directo pero bueno la aportación que hace finalmente el tema es importante lo que menciona de Ricardo Narváez lo que menciona de Marisol Ruénez ambas figuras cercanas a Miguel Márquez menciona él que no deberían estar tomando de esta manera posesión en sus cargos uno como secretario general del Congreso Marisol Ruénez como secretario de Transparencia en otro debate Carlos Samarripa debe necesario lo menciona él necesario debatir su permanencia es parte de la función de los diputados y por eso estará apugnando el Partido Verde y finalmente nos anuncia que el Partido Verde estará presentando una iniciativa para que se realice una auditoría específica a la compraventa de los terrenos destinados para la construcción del Estadio León ante la sospecha inminente de un sobreprecio de 90 millones de los 280 que se pagaron por este predio en diciembre del 2017 esos son los temas con Sergio Contreras y pues vamos a seguir informando lo que ocurra más adelante veremos qué nos puede informar nuestra compañera Carmen Pizano sobre estas últimas decisiones que se ciernen en el Congreso del Estado